Hola soy Antonio José Checabustos, ingeniero de software con más de 5 años de experiencia profesional con C++ y más de 10 personal y un enamorado de este lenguaje de programación. Vengo a enseñaros el short, aquí tenemos la página oficial de referencia, vemos que están metiendo nuevos cambios con until C++20 que sabemos que en C++20 saldrá una release del nuevo estándar y desde 2017 que salió hace unos días, pero vámonos al código que como programadores está bien tener la documentación pero nos gusta el código. Aquí podemos ver que para utilizar short necesitamos el algoritmo y ahora explicaremos un poquito de qué significa short, pues vamos a incluir el algoritmo y demás. ¿Por qué queremos utilizar short? Porque imaginemos que nosotros tenemos por ejemplo un contenedor vector, un club de vector y tenemos unos datos dentro del vector entonces tener que iterar por dentro del vector our vector y tener que iterar dentro del vector para que esto esté ordenado de x manera 3, 5, 4, 1, 2 es un poco pesado entonces falta el template entonces C++ incluyo short que lo único que tenemos que hacer es short tenemos que poner our vector.begin our vector.end al no pasarle nada directamente cogerá y lo ordenará por si hacemos aquí un for de rango un for de rango our vector stdcout elim vamos a ponerlo así stdnl esto automáticamente lo ordenará de menor a mayor he puesto el nl y se me ha ido si quisiéramos por ejemplo ordenarlo de mayor a menor pues podemos utilizar la función que está en funcional que es include funcional std std int abro y cierro paréntesis entonces a esto se le está pasando una función de comparación para que devuelva el mayor entonces aquí podemos ver como nos imprime 5, 4, 3, 2, 1 si se lo quitamos y lo compilamos y lo ejecutamos nos lo imprime al revés 1, 2, 3, 4, 5 además podemos coger y crearnos aquí una función que según la documentación oficial podemos ver como la función de comparación tiene que ser esta que devuelva un booleano y tenga dos tipos o sea dos parámetros del tipo que tenga que ser entonces nos podemos crear aquí nuestra función comp que incluya int a int b bueno const int a const porque no se va a bonificar const int b y aquí podemos coger y decir oye tú lo que tienes que hacer es que return a menor que b por ejemplo entonces aquí bueno a mayor que b para que sea diferente y no sea por defecto a mayor que b entonces aquí yo puedo coger y pasarle comp y esto si lo ejecuto debería funcionar y me lo paso que está muy bien pero podemos hacer más cosas podemos decir oye si a es igual o igual a 1 return false si no si o bueno o si porque ya se sale da igual que entre si b es igual o igual a 1 return true y si no return a menor que b que hará esto os dejo un segundo para que lo penséis para ver el vídeo si queréis y el resultado es que 1 va al final el sort está bien para hacer ordenaciones aunque bueno como ya sabéis hay diferentes contenedores como set o map que te permiten ordenación pero si tenemos un contenedor secuencial y queremos ordenarlo incluso que no sea un contenedor de c++ que podemos hacerlo nosotros poniendo el inicio y el final y haciendo la función de comparación perfectamente no habría problema es muy útil y y esto es la funcionalidad básica de sort espero que os haya gustado si queréis ampliar vuestros conocimientos o profundizar en c++ os recomiendo que os paséis por open webinars en el enlace que tenemos aquí a a mi derecha muchas gracias gracias y y y y Gracias.